muy buena gente bienvenidos a strand de talent down bienvenidos a otro capítulo más aquí en el modo locura y nada gente vamos a comenzar como lo habíamos dejado vale tenemos bueno estamos ahora con el tema de construyendo estas torretas de aquí que tenemos que tenerlas hechas tenemos que tener hecho el suelo de madera pero no tenemos madera o sea que vamos a tener que mandar a atalar árboles ahora mismo está esta gente durmiendo vamos a darle avance rápido vale y el objetivo de hoy pues va a ser este va a ser acabar las torretas vamos a tener que investigar también habíamos había pensado investigar la mesa de investigación está de aquí vale para ya darle un poquito más de velocidad a la investigación y también el tema de las cosechas y a ver si nos sale por casualidad un personaje nuevo así haremos más exploraciones por ahí a ver si hay suerte bueno aquí tenemos bueno este almacén de aquí lo voy a retirar lo voy a dejar con los que hay aquí dentro no lo sé está en el exterior bueno para dejar lo que es el tema de platos cocinados no pero para dejar material que no se estropea los componentes lo dejamos dentro los materiales de fabricación esto lo dejamos dentro de la estantería aquí que está vacía tenemos completamente vacía instrumentaria no la tenemos está aquí para instrumentaria por lo cual tampoco armas tenemos está aquí por lo cual tampoco otros objetos esto bueno esto tampoco no dejar de tampoco a ver dónde está herramientas herramienta la tengo para poner en la estantería ahí dentro y me decías tampoco vale lo que es material de construcción sólo son los materiales de construcción lo que es piedras y tal y aquí podemos quitar lo que es materiales de construcción que aún tenemos huecos por aquí esto lo podemos quitar porque claro a ver la madera que yo vea momento por ejemplo la aleación indefinido en el exterior siempre un año a ver siempre es mejor tenerlo todo dentro pero en caso de de que no tengamos espacio pues habrá que dejarlo fuera pero si tengo que dejarlo fuera prefiero dejar el material de construcción porque eso vamos a utilizar rápido prácticamente vale ya están terminando con el suelo al final vamos a tener que ampliar la base ya lo veremos gente también había pensado que no lo hemos hecho de construir una nueva donde está cocina fogón eléctrico que lo vamos a la vamos a colocar aquí ahí está este fogón eléctrico y la mesa de investigación la nueva la nueva mesa de investigación a ver dónde podemos ponerla porque si tiramos un poco apretados aquí gente esta la podemos mover la podemos mover la apartamos un poquito aquí y aquí ponemos la nueva ahora cuando la aparten y la muevan pues bueno aquí tenemos el drone que está cogiendo heno lo está moviendo hacia adentro entiendo yo a ver qué está haciendo piedra vale ha salido a la base a recargar tenemos que picar piedra también necesitamos esa piedra para para estos muros de aquí hay el tema de la ropa la gente está muy está sin ropa tenemos un problema de ropa también y claro el problema es que no tenemos podemos hacer botas pero para hacerla el tejido necesitamos sintético sintético tenemos que fabricar aquí hasta 30 tenemos 13 tenemos tenemos un montón para fabricar gente podemos decirle a rilec a rilec ha movido la mesa vale ha movido la mesa de investigación bueno hemos movido la mesa de fabricación bueno es igual luego ya lo luego ya lo recolocaremos otra vez bueno prefiero tener lado de investigación y luego ya la quito la pongo aquí porque una tengo que anular o sea que me da igual vale vamos a poner la nueva mesa de investigación y investigaciones aquí dónde estás amiga la costura a no que no le damos vale que la estamos investigando creo que la estamos investigando vamos a investigar vale pues dejamos ya el hueco preparado el hueco preparado perfecto ahí está vale tenemos aquí tenemos los electrónicos en el exterior fijaros 24 días bajo techo mejor almacenado bajo techo o sea lo podemos tener en el suelo sin problema almacenado aquí vale sabica está con el tema de la comida ya que de comida tenemos 51 vamos bien de comida pero tenemos que solucionar el problema de la ropa veis están aquí sin ropa entonces lo que vamos a hacer es el reelec todavía está durmiendo tío todavía está durmiendo tío vamos a darle velocidad a tope le podemos decir que fabrique el cuero vegetal aquí lo tenemos a ver si se levanta le damos la orden vale aquí tenemos talando hostia pero espérate espérate es para alimentar los fuegos estos tío y la madera no sé yo para la otra colisión no me voy a esperar un ataque porque en principio habrán nueve ataques vendrá un ataque ya mismo me voy a esperar un ataque para hacer una primera expedición vale reelec ya se ha levantado reelec ya se ha levantado hace su momento de ocio fijaros que sin ropa y nada es un problemón tío estamos ahora en la estación seca bueno no pasa pero cuando haga el frío ahí sí que es un problema reelec reelec espérate vamos a ver gestionar actividades reelec montar no puede vamos a darle a fabricar una prioridad absoluta necesitamos que fabrique un montón de cosas vale tenemos averiado el foco se ha registrado ojo acá hay una nave por aquí cerca es un meteorito ahora que tenemos la lluvia y meteoritos hostia pensaba que era una nave hostia y que están cayendo aquí cerca nos van a caer nos va que nos van a caer en la base ya lo verás ya lo verás problemas problemas con los meteoritos reelec vamos voy a dar directamente la orden cuero vegetal gastalo todo el día de fabricar cuero vegetal lo necesitamos ha registrado más chapa perfecto aún estamos con la ola severa estamos a 47 grados a 47 grados no sé si construir otro molino más nuestro y otro molino más otro molinillo más voy a construir otro molino más lo que sea energía bienvenido sea lo vamos a poner ya tenemos preparar ese ataque aquí hostia y los voladores gente esto es un problemón no 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 hostias ahora sí que la hemos liado tío ahora sí que la hemos liado espérate algo de esto hay que ir a saco tío construir construir ya y tú reelec vete aquí no hay para hacerlo la de energía para mierda mierda vamos a vamos a ir con las baterías casi casi tocando el límite gente bueno ya podemos en principio ahora no podemos no faltan recursos tío que lo que falta y no podemos producirlo no no podemos producirlo tío nos falta ya te digo estamos jodidillos gente jodidillos vale paramos rilex y encima de noche activar interruptor interruptor el dron lo vamos a desactivar que no vuele si no lo destruirán hostias tío estamos estamos en la misma mierda gente vale vale pues ya viene el ataque vamos a reclutar a la gente vamos a ponernos aquí en esta avanzada aquí vienen por aquí ya gente ya vienen por aquí todos los pajarracos a ver si podemos ir destruyéndolos 25 20 rilex está tocado 15 13 12 bien 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 están cayendo gente están cayendo bien 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 vale en cuanto en cuanto terminezco los pajarracos iros a torreta de uno en uno iros a torreta de uno en uno ahí está porque se han ido vale han caído lo las los pajarracos menos mal hostias eso era jodido ese ataque ya por aire ya nos están dando un problemón está dando un problemón de tenemos que montar las antiaéreas pero ya vale que queda queda uno viene por allí todo tranquilote vamos a salir a la calle a combatirlo en la calle ya que la torreta se van a encargar de ello de él ahí está vale este cae vale dejar de reclutar vale listo bueno 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 no hemos salvado de esta y ha sido bastante buena vamos a apagarla el interruptor cuando puedan que apaguen este interruptor se vayan a descansar se lo han ganado gente que lo han ganado vale otro molinico más que vamos a tener para esa las torrezas están encendidas para esas baterías a ver si están curando a órgora bien esperando tratamientos son quemaduras pero tenemos para tratarlas no tenemos problemas tenemos bálsamos o sea sé que tenemos para tratar este tema vale vale pues están comiendo todos rilec rilec liate con eso es gasolina vale estás trabajando ya a tope bien te quiero ahí dentro te quiero ahí dentro los aires acondicionados tenemos están a 24 grados dentro esto lo podemos cosechar no vendrá bien toda esta cosecha vale está ahí despiezando perfecto vale el drone está inactivo ahora sí que ya lo vamos a activar también ahí está las torretas como están apagadas perfecto las baterías se están cargando entiendo yo sí vale tenemos un molino extra aquí puesto vaya hambre vamos a alinearlo a este de aquí ahí está lo alineamos ahí vale así que vamos a pegar un vuelo olgorath te vas a pegar un vuelo vamos a ver dónde podemos mandar nos hace falta nos hace falta material gente no sé foto de caza no explorar resto de nave espacial lugar de la colisión venga vamos al lugar de la colisión a ver si hay suerte rile vas a ir tú venga nuevo recurso cuero bien 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 vale vamos a ir con el temita de la ropa y de la torreta que tenemos que solucionarlo nos falta el procesador pero claro de momento prefiero que esté en esta mesa haciendo combustible vale necesitamos todo ese combustible aquí tenemos el hueco de almacenaje también para almacenar muchas más cosas nos sobra sitio de almacenaje luego también otra cosita tengo un arma aquí pero vamos a ver ahora se me habrá roto no se habrá roto el arma aquí tengo una ballesta vale una ballesta aquí ya no tengo arma gente esta ya se han roto aquí sí que ahora ya la cosa se pone fea una ballesta de carbono rile no tiene arma por lo cual ahora sí que vamos a tener que va a tener que armarse aquí sí que voy a coger el cañón de riel ya que por opciones no me queda antes de que poner esta mierda de ballesta es lo que hay vamos a tener que empezar a fabricar armas en condiciones pero antes tenían dos pistolas sabica y le tenían dos pistolas y ahora tenía esta ballesta entre la ballesta y el riel me quedo con esta ballesta de carbono gente mucho más rápido a 2,4 segundos con un 70 de 100% de acierto de impacto por lo cual me quedaba con la ballesta de carbono ahora ya no tienen armas pues ahora sí que ya pongo el arma de riel y la y lo que sea la ballesta que tenemos ahí no hay otra es lo que es lo que toca tenemos que fabricar armas como sea ya donde donde aquí armas vale una visión impactante me recibió a medida que el globo se acercaba al lugar de cohesión la estructura metálica de forma ovalada era un dispositivo de armas casi intacto hostia que casualidad entre los restos destrozada de impacto y un y un bosque arrasado que aún ardía con violencia animales asustados atrapados entre las llamas se intentan oír muchos otros yacen ya muertos sospecho que si no hago nada la presión en el interior del depósito irá aumentando a causa del barbacoa gratis despierta a todos los animales que puedan es improbable que haya supervivientes pero compruébalo apaga el fuego para que podamos volver y regresar a la zona voy a ir a la 2 voy a ir a la 2 luchando contra el entresor calor de las llamas rodeé el lugar de la colisión y vi una masa de cápsula de protección la mayoría de ellas están aplastadas y con extremidades asomando manteniendo la esperanza contra todo pronóstico inspeccioné el espantoso cementerio y encontré una cápsula que sólo estaba ligeramente agrietada la pantalla mostraba las constantes vitales de su ocupante no puedo permitirme pasar más tiempo buscando a más gente apenas puedo mantenerme en pie trae de vuelta a esa persona y por fin gente otra persona más menos mal ahora sí queremos más rápido ahora sí dio hostias ahora podemos hacer un poco ya la carga de tareas las reparticiones de tareas ahora sí una persona más al grupo por fin por fin lo que nos ha llegado a costar podemos dedicar más a la vamos a ver por cierto que es lo que tiene ahora no podemos verle pero vamos a sus combate 0 construcción 0 cocina 3 fabricación y tiene interés en la fabricación vale en la agricultura es indiferencia curación e intelecto vale pues a qué podemos asignarle aquí a nuestra amiga pues podríamos asignarla a ver tiene interés en la fabricación y rilec rilec claro mira está a tope en la fabricación pero en la agricultura los dos son igual entonces prefiero mandar a yoko a la agricultura ya que de todos los que tenemos el mejor es sabica pero sabica en nuestra cocinera en nuestra cocinera y esta de cocina también está bien pero sabica ya ves el tema de la cocina lo tiene al 10 ostias pues sabes que que voy a hacer un cambio a yoko lo pongo de cocinera y a sabica la agricultura vale eso es lo que haré cuando vengan y haré ese cambio ya que la cocina bueno se sube bien se sube rápido cual habría la lámpara de techo ya se reparará ahí está vale mientras rilec va fabricando cosas en el interior sigue con el combustible y con el combustible otra cosa tenemos que hacer una habitación una habitación vamos a mover como no tenemos mucho espacio está hacia aquí y está hacia aquí y tendremos que hacer algo ahí tendremos que hacer algo que te pasa algo la que te pasa que te pasa fatiga claro normal ahora si es que ahora viene viene del tema vale vale pues ahora sí vamos al lío con esta persona vamos a reducir la velocidad vamos a darle un arma una ballesta que no hay otra cosa tenemos que ponernos con las armas también ropa y arma vamos a ver también agua hace mucha calor bueno eso ya lo sabemos estamos en una época en un clima seco jugar con los dardos le gusta jugar con los dardos mejorar la habilidad de fabricación vale esto se lo pondremos como secundaria la fabricación no comas comida cruda vale y esto lo dejamos tal cual vale entonces ahora vamos a hacer un pequeño cambio en las actividades vamos a decirle que sabica que era la cocinera se lo dejamos como secundario y plantar cuidad planta doméstica sembrar y cosechar vale esto así que se lo dejamos a ella y fabricar 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 claro también estaría bien ponérselo aquí para esto esto es urgente mantener también que ya que no tiene mucha carga no tiene mucha cara te encargas de mantener esto más o menos así yo creo que va a ser lo mejor vale en tema ahora al estar plantando sabica en rile le podemos quitar esta carga vale le vamos quitar esta carga de plantar aquí está también se la quinta vamos a rile y que se encargue se encargue el sabica vale así ya esto descongestionamos un poco el tema vale ahora tenemos una prioridad que es la de fabricar que es la que estamos aquí fabricando que es la que lo necesitamos con urgencia vale que estén aquí fabricando cosas ya que vamos a darle esto prioridad hacia adelante ya que estamos fabricando y que nos fabricando el cuero vegetal que tenemos un montón aquí arriba tenemos 130 vale que se encargue de los cultivos sabica vale he hecho esto deberíamos hacer aquí una pared una pared con una puerta a ver cómo lo hacemos gente una pared de piedra de aquí 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 tendremos que poner claro evidentemente una puerta de madera vale y esto va a ser bueno la vida y un rey también un respiradero aquí y una luz y una luz de lámpara aquí aquí vale vamos a tener que empezar a pensar de ampliar esto hacia aquí por lo menos un poquito un poquito la putada va a ser el aire acondicionado este vas a tener que sacarlo los interruptores que estaban aquí programados hostias o eso o hacer aquí una aquí podemos hacer una l una l todo esto no creo que si hacer una l aquí gente y hacer más habitaciones por aquí hacer más habitaciones que si no me da me da palo ahora al configurar todo me da mucho palo esto sí que lo vamos a mover esto lo vamos a poner por aquí vale la lástima es esto esto lo vamos a cancelar y esto lo vamos a destruir junto con esto vamos a necesitar ese espacio esto esto lo vamos a mover un poco hacia hacia aquí y ya tendremos todo esto despejado esto también lo vamos a mover lo vamos a poner pues aquí vale vale y tenemos que ampliar toda la base intentaremos no perder el aire acondicionado eso está claro vale y a ver cómo nos sale el techo tiene que estar más o menos bueno de momento haremos algo individual y luego podemos abrir una puerta por aquí una base individual quedamos sin espacio vale pues nada vamos a darle caña al tema tenemos esta torreta bueno por lo menos intentar no intentar tenerlo fijaros ostias tío 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 joder como me jode las plantas estas me está contagiando todo tío esto tiene que hacerlo ya ya mira de hecho sabica sabica te voy a poner prioritario esto es urgente tío esto es urgente cosechar 1 1 planta de cuidar planta 1 vete al lío este al lío porque si no esto se va a acabar una plaga y estamos perdiendo mucha cosecha 12 11 las quita todas tío y esta me parece esta mala no lo sé esta cortar ahí tenemos 4 4 más por cierto que estás haciendo sabica pero por qué por qué sabica no estás con el tema de las plantas tío ah vale que te has ido a vale 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 golpe de calor sabica ostias vete para adentro vete para adentro 5 plantas hay que cortarlas hay que cortar esas plantas para que no se extienda se está jodiendo todo esto tío ahí está esto también sabica talar vamos a talar esta nos queda una vamos a cortarla esta aquí que venga por aquí talar gente para aquí la vica esta talar y esta también por si acaso mira para aquí anda talar vale tenemos un ataque ostia gente ostia encima era aéreo un momento un momento rilex activar interruptor vosotros dos reclutar veniros para aquí y reclutar veniros para aquí vale cuidado 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 dale vale veniros para aquí metiros dentro meteros dentro meteros dentro que rebaje todo el tema que hay mucho que hay mucho que hay mucho tema aquí madre mía esto si que se nos está poniendo feo gente vale ahora si que es hora de salir ahora si que es hora de salir ahí en grupo ahí está ahora si que es hora de limpiar un poco esto madre mía madre mía se nos han puesto esto veniros por aquí acá hay más madre mía vale destruir todo esto de aquí ojo con sabica sabica está bastante tocada el drone volando por ahí no sé como no lo han destruido mierda se pone feo el tema se pone feo este que este que este que matarlo vale vale ese se va por allí cae viene más por aquí madre mía han dejado vale por lo menos las torretas están intactas vale Yoko ha entrado en depresión venidos a las torretas venidos a las torretas vale ahí está sabica que te pasa tiene quemadura de ácido uff y no sé si tendremos suficiente dos no tenemos suficiente vale nos quedan tres no sé dónde están están por aquí detrás los tres vale pues vamos a irnos hasta aquí la torreta se encarga de ese lado han conseguido entrar han conseguido entrar cuidado 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 ese bicho nos está haciendo polvo hostia tío la mantis vamos a llevárnosla vamos a llevárnosla uff han matado a uno de nuestros animales fallo fallo vámonos para la torreta vámonos para la torreta ataque feo han matado al otro bueno me da igual olgoran tú no tienes arma tío ahora te se te ha roto ahora te se te ha roto verdad sí sí que la tiene rota ya casi vale qué queda tío dónde está la gente tío vamos a ver veniros para aquí veniros para aquí tío madre mía si es que no la teníamos ni qué queda dónde estás tío vale vámonos por aquí este lado de aquí vale ya está madre mía si no tenemos ni a la gente madre mía vaya destrozo vaya destrozo importante vaya destrozo importante vale los animales han muerto nos hace falta bálsamos curativos a ver con sabica con sabica hasta aquí vente para aquí y vente a curarla ya vale hay que hacer quema hay que hacer bálsamos bálsamos curativos bálsamos curativos vente para acá madre mía madre mía que se nos va sabica dos por hora dos por hora puñalada tenemos riesgo de que sin nerviosa de rilek órgora alcanzó a nivel 4 enfermedad órgora plaga hambrienta tío en serio vale estas son las torretas son las torretas bueno no pasa nada esto vamos a tener que apagar vale sabica ya está controlada si de momento hace falta curarla con medicamentos bastante vale está curándola tratado la quemadura vale tratar la quemadura madre que salga aquí necesitamos más así órgora me parece que no abre cabendajes tú abre cabendajes oh no 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 espérate espérate que lo haga aquí la amiga lo haga aquí la amiga encima tenemos una plaga o la calor extrema 41 grados dentro 41 grados claro tenemos paredes rotas se filtra se filtra se filtra la calor vale pues nada a esperar agregando más vendas descansen un poco vale había sido con las plagas tío espérate tú que estás despierta tío ahora tenemos mantener interruptor mantener interruptor vale vale la cama la tiene rota por eso está ahí durmiendo en el suelo tenemos que hacer una cama también arreglar toda esta parte aquí hay faena hay faena aquí lámpara de techo se empiezan a averiar las cosas está el tema crítico crítico gente bueno yo creo que esto lo vamos a arreglar lo arreglamos seguro tenemos los materiales y todo estoy acariciándonos ¿dónde te vas a acariciarlo? a tomar viento ¿no? vamos a ver guiar este se ha escapado vamos a guiarlo para aquí que no se nos escape el único que tenemos el único que tenemos vale Riley está fabricando Olgorad está jugando a los dardos a ver si se pone a construir ya en breve vale reconstruyendo pared ahí va vale eso es lo primordial la primera la de nuestras paredes vale tiene faena Olgorad tiene faena Olgorad este está fabricando combustible pero escúchame no quiero que me fabriques combustible ah ya no tenemos para bálsamos curativos y como está Sabica necesita tres bálsamos curativos vale para los bálsamos curativos o necesitamos aceites y grasas o espora de dientes de león espora de dientes de león sí que he visto por aquí estos son espora de dientes de león pero ¿por qué? si está para cosechar todavía no todavía no vale fabricando aceites entonces si fabricas aceites me puedes hacer más bálsamos vamos a ponerlo como prioritario los bálsamos ahora gente aquí aquí bálsamos prioritarios vale en teoría a ver tío combustible me está gastando el combustible cuando necesito el bálsamo tío y tenemos 300 ¿por cuánto estás fabricando? siempre venga déjate hasta 300 ¿ya has hecho 300? venga pues ya está venga ya tienes suficiente ponte a hacer bálsamos curativos tío una ballesta te pones a hacer ahora de puta madre tío puta madre y no tenemos aceite si que tenemos tío trilek me tienes que hacer bálsamos curativos tío no tenemos para bálsamos tío ni silicio ni nada qué raro si juraría yo dientes de león dientes de león no tenemos y silicio el problema es que no tenemos silicio tío hostia vamos a ver si el bálsamos hay por ahí dientes de león a ver este aquí que va vale no podemos cosechar no podemos cosechar vale ya tenemos la base restaurada que tenemos que arreglar prácticamente es un par de cositas esto lo vamos a despiezar vale como no hagamos esta torreta pronto me parece a mí parece a mí que estamos vamos a ver si tenemos por ahí silicatos ya cosechados mira aquí tenemos dientes de león para cosechar gente vamos a cosecharlo y así nacemos los bálsamos y aquí igual gente tenemos todo todo que podamos ahí va a extraer sabica está despellejando todo esto bueno por lo menos pero vale sabica está totalmente curada de momento de momento o sea que ahora la cosa ya está más controlada la hemos conseguido controlar pero ese ataque ha sido brutal ataque brutal a por parte también ha sido culpa mía gente he tenido un un gran fallo que es que no había seleccionado a todos los personajes tenía seleccionado solo a Olgorath y Olgorath estaba con pues fijaros que está con una mierda de de arma que ya está a punto de romperse fallo mío de hecho ya no tiene vamos a equipar ya con ballestas ya son armas de mierda lo que estamos equipando a nuestros personajes ahora la mejor arma es la de Riel y tendremos que hacer armas tío y aquí claro el problema de las armas el problema de las armas es que no hasta tener pues cuatro porque hay que tener cuatro pero no tenemos recursos o sea que ahí va a estar la cosa ahí va a estar la cosa vale silicatus encontramos silicatus por ahí aquí tenemos armas que han caído podemos recuperar de aquí registrar esta 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 la tenemos aquí al lado también recuperar vale ahora lo importante es el campamento vale otro ataque esta vez son 56 gente hostia no creo que aguantemos no creo que aguantemos ya ese ataque problemón problemón la batería es eso si están cargadas están cargadas vamos a activar esto vale tienen mucha faena las torretas están por donde vienen vale vienen por ahí por lo menos vienen de frente vienen de frente olgorath olgorath vente para acá que el ataque va a venir ya en breve hostia tío esto esto no puede ser tío no puede ser vente para aquí vale ya viene gente reclutar nos venimos todos para aquí ahí está todo vamos a intentar por lo menos reducir esto vale vamos para adentro vámonos para adentro vamos a marearlos un poco he dicho para adentro no sé qué estás haciendo sabica ahí venga afuera aquí todos sabica tú te vas dentro tú te vas dentro sabica tú te vas dentro vamos a intentar reducir esto a como podamos vale esta parece parece que la cosa parece que la cosa vale el grupo el grupo este Olgora vete tú por aquí neutraliza estos de aquí vale a ver como al tema vente por aquí Olgora que hay dos que están dando la puñeta y tú Rilek vente apóyale Yoko vete toda la torreta ya para lo que queda no creo que sea un problema el arma ahora ahora sí que este el arma de Rile ahora es cuando sí que más la necesitamos ya que tenemos problemas de armamento gente vale yo creo que ahora sí que está el tema vente aquí ayuda a las torretas Olgora te ayuda también nos quedan cuatro cuatro que están aquí vale pues venga saliros para afuera saliros para afuera ahí está vale vale y este también vale ya son maduridos también los carabajos vale venga pues nada gente dejar de reclutar buen trabajo esta vez fijaros que han sido más y joder tío estoy hasta las narices ya es que se nos está jodiendo la cosecha tío se nos está jodiendo la cosecha pero bien vale pues nada tendremos que esta se puede cosechar en principio no esta se puede cosechar cosechala tío por lo menos algo que nos llevamos necesitamos el silicio pero pero ya vale pues ya habéis visto que este ataque ha sido con más gente con más bichos aéreos pero hemos hemos podido solucionarlo o sea que dentro de lo malo bueno hemos lidiado un poco lo que podía haber sido algo más grave pero ya veis que los ataques antiaéreos se están poniendo muy feo pero muy feo vale esa bica se está curando a ver si supone algún riesgo cero por hora no tiene quemaduras eso sí tiene muchas quemaduras bueno vendaje creo que tenemos botiquines los botiquines tienen de todo no botiquines no hay vale 21 20 bueno se va a dormir que descanse está hecha polvo está todo el mundo aquí bueno pues descansando estamos a 16 grados vale bueno no voy a hacer que que despellejen estos bichos que se quede aquí voy a más que nada que repánica sus cosas vale gente lo vamos a ir dejando por aquí con estos dos pedazos de ataque y hay nuevo nuevo recluta sobreviviendo pero cada vez en una situación peor tenemos que construir los núcleos de procesamiento ya encontrarlos en alguna nave aunque sea y darle prioridad a esto ya que nos está poniendo en un gran compromiso con los ataques luego también tenemos la mierda esta de que tenemos que calar esto que están estas plantas contaminadas antes de que se contaminen más tenemos 8 8 como no las corten pues va va a ser un problema esto se va contagiando se va esparciendo por aquí vale que de hecho lo vamos a hacer ya talar esto también la vamos a talar que la vayan talando y que es así porque mirad todo como está gente talar esta también y esta también talala 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 talar vale tenemos 7 estas de aquí cortar hay que cortar estas ya y no pues mira se extiende por toda la zona se extiende por toda la zona y perdemos las cosechas tendremos que bueno ir saliendo fuera de la base y cogerlas fuera de la base no nos quedaría otra esto ya podemos cosecharlo creo bueno gente vamos a ir dejándolo por aquí de momento vamos aguantando ya vernos hasta dónde en el modo locura y nada gente espero que os haya gustado dadle al like suscribiros que ayuda mucho estoy subiendo contenido al canal y nada gente muchas gracias nos vemos pronto chau 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 Gracias por ver el video.